Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y hago periodismo como una forma de militancia. Cuando me dicen periodista militante para insultarme cometen un grave error porque yo trabajo para difundir la verdad, mi verdad, mi mirada sobre la realidad y para formar opinión sobre un mundo como a mí me gustaría que fuera. Y en la ciudad de Buenos Aires y en los últimos años yo me he visto representado por algunos políticos como me vi representado claramente por los Kirchner a nivel nacional. A mí me llamó la atención la verdad la candidatura de Lámez en principio porque no me gusta no me gusta como principio, no dogmático, no concreto, no en todos los casos, no me gusta como principio la gente que viene de afuera de la política y que llega a un lugar sin una formación previa de cómo se administra el Estado, sin haber logrado consenso, sin haber estado en una legislatura, sin haber militado. Pero desconfío de su eficacia más que nada, ¿no? Como dijo Macri, bueno, yo en el segundo mandato ya voy a aprender porque es cierto, hay que aprender. Bueno, uno, si uno viene de la política es más fácil aprender. Pero además yo necesito para que me representen y si hablo en primera persona es porque yo a la vez sé que represento a una cantidad de personas que me escuchan y que me siguen y que, bueno, por algo me echaron, ¿no? Porque había mucha gente siguiendo lo que pensaba. Me duele mucho que Lámez no haya opinado sobre este hombre de 52 años que murió de frío. Me duele mucho que no haya intervenido, que no haya tomado alguna acción, no sé, que no haya salido él mismo a ver qué hacía con eso, cómo ayudaba a Juan Carr, o, bueno, a ver lo que hizo la gente de River, este, ¿por qué, por qué el candidato que se supone que nos tiene que representar en la Ciudad de Buenos Aires a los que tenemos una mirada progresista no reaccionó ante ese fejante dolor? Pero podría haber sido un caso aislado y decir, este, bueno, no, no, no opinó de esto porque, porque no, no, no sé, no estaba al tanto, estaba distraído, tenía gripe, qué sé yo, pero la verdad es que tampoco opinó sobre el sobreprecio de 700% de Paseo del Bajo y acaba de pasar ahora mientras era candidato. No opinó sobre la denuncia que hizo Juana Morín el otro día sobre miles de pautas truchas del gobierno de Rodríguez Larreta, como tampoco opinó sobre los 400 pesos por vecino que gasta Larreta para pauta oficial de Ariel y Jalad de hace unos pocos días. Es decir, el lames candidato no opina sobre el gobierno de Larreta ni sobre el dolor de la gente. Y vos podés decir, no, pero mirá que le dio un reportaje a Granosqui. ¿Sabés qué pasa? Cualquiera le puede dar un reportaje a Granosqui y dar unas cuantas cifras que se estudió antes. Porque de esas cifras que daba en ese reportaje, no hay un recuerdo de su intervención. Digo, yo, lames no estuvo fuera del Congreso en diciembre de 2017 cuando se bajaron las jubilaciones. Lames no estuvo con los tarifazos. Lames no estuvo luchando contra la deuda. Lames no estuvo ayudando a cada uno de los que fueron perjudicados por este gobierno. No estuvo defendiendo a las personas con algún tipo de discapacidad que perdieron sus pensiones. No, no lo vi pedir la libertad de Milagro Sala. No lo vi pedir la libertad de los dueños de los medios de comunicación. No lo vi pelear por la censura de la que fue objeto Horacio Verbisky, Víctor Hugo Morales y nosotros mismos. Entonces, en una época histórica para la Argentina, en donde hemos perdido derechos, en donde la gente se muere por falta de medicamentos, en donde la gente se muere de frío, de hambre, en donde nos pasan por arriba, en donde nos reprimen en las calles. Él no estuvo en cada una de esas luchas. Ahora, ponele vos, ponele que se elige por una estrategia política, por un bien superior, por sacar a la reta a un candidato que no estuvo. Bueno, desde el primer día que esté. ¿Por qué Lámez no está saliendo a defender a ese ciudadano porteño de 52 años? ¿Por qué no sale a defender a los que anoche durmieron en la calle? Después de que él muera, después de que este hombre muera, la gente siguió en la calle muriéndose de frío. ¿A dónde está Lámez? ¿Qué candidato pusimos? ¿Por qué los ciudadanos progresistas de la ciudad de Buenos Aires no tenemos un hombre que esté al frente, un líder que salga a defender a los porteños que tienen otros valores? ¿No lo hizo hasta ahora? Necesitamos que sea él, porque pensamos que nuestros candidatos, que Filmus, que Recalde, que Tomada podrían no ganar. Yo dudo que gane Lámez, pero ponele que tenemos más posibilidades con él. Y ponele que decimos, bueno, está bien, en estos cuatro años, históricos, importantísimos, de enorme sufrimiento de la población argentina, él no estuvo, pero por conveniencia política lo vamos a poner. la pucha, desde el primer día te quiero ver. ¿O quién nos va a defender? ¿O quién nos va a representar? ¿Quién es el ciudadano porteño que representa a tantos que queremos una ciudad distinta? ¿O todo se salda dándole un reportaje con cifras estudiadas que no significan nada si no estuviste en el momento luchando? Mi tía Carlota también sabe que falta presupuesto de educación y salud y no es la candidata de la ciudad de Buenos Aires. Venimos de un tiempo durísimo. ¿Vamos a tener una estrategia de pragmatismo? Dale. Pero mostrame algo. ¿Sí? Lula Silvia pidió hablar con Alberto Fernández. Entonces si alguno tenía alguna duda que muchos me consultan y yo le digo yo lo conozco es un tipo como era Néstor como es Cristina bueno, ahí lo tenés. Ahí le puso el sello de calidad. Mirá, se va a reunir con uno de esos líderes que a vos te gustan que nos representan. Ahora Lamens que es una lección de Alberto pero Lamens que salga a caminar que se ponga las zapatillas que salga a defender a los porteños porque si no sé quién es más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo no sé quién es Lamens y espero que me lo demuestre antes del día de la elección. ¿Sí? Gracias. Gracias.